Besos en el orificio con chispas de gamborimbos para Fernando Cajero en su sótano hasta Villarmosa, Tabasco Cristian Martín, Joshua Ovalde hasta Tehuagán, Puebla Rulas 14, Pablo Famoso hasta Tlaquepaque, Jalisco Raúl Macías hasta Aguascalientes Ángel Gómez hasta Monterrey Luis Serrano hasta Tihuatlán, Veracruz Alberto Vallejo hasta Puebla José Domínguez hasta Morelos Fernando Altamirano Diego Jesús Jonathan Martínez Duf Rose José Marín hasta Ciudad de México Y a Celestino Rodríguez hasta Bacalán, Tabasco Y que no se los olvide expulsados Según las reglas ortográficas, esta es del verbo estar y esta es la que se comen Este es un video que debería reproducirse al menos todo este mes y el que viene Porque pregunto, ¿qué se necesitará para que el Guardianes 2020 no se lleve a cabo? Se preguntan algunos quienes están más preocupados por la seguidilla de problemas sanitarios que pueden darse entre los clubes que disputen cada encuentro ¿Qué tendrá que pasar si todo un equipo termina infectado y ya no se puede participar? ¿No se han dado cuenta de eso? ¿Acaso la Liga MX no tiene conciencia sobre el problema que se desencadenaría si hay contagios multitudinarios? Toda una lluvia de preguntas se han desatado debido a que ya muchos equipos han presentado casos crónicos y sin síntomas de algunos de sus elementos Esto ha desatado todo un plano de incertidumbre en varios clubes del fútbol mexicano quienes siguen bien puestos para reanudar el campeonato mexicano Incluso, pese a que existen ya varios casos de contagio en Cruz Azul, Juárez, San Luis, Santos, Tigres, etc. Ya han sido pospuestos los primeros encuentros Los dueños de la pelota siguen empecidados en seguir Pero esto no es nada nuevo pues el dinero siempre se ha antepuesto ante la salud y a la ética profesional en una liga que pareciera hacer caso omiso de cualquier recomendación sanitaria Aunque también, por el otro lado, te has preguntado ¿Qué pasaría con todos los actores futbolísticos de la Liga MX si esta no se lleva a cabo? Muchas cosas han salido a la luz Algunos clubes ya no ven lo duro sino lo tupido Por ejemplo, este mercado de fichajes veraniego ha sido uno de los más flojos y pocos atractivos en años Prácticamente, los equipos no pudieron invertir en bombas y la mayoría de los clubes jugarán con los mismos jugadores Pareciera que el tema pandémico le ha dado sin querer queriendo un golpe duro a un gremio que pareciera ser intocable y que navegaba en la opulencia y que ahora lucha por subsistir Alejado de sus raíces con los privilegios contados tanto en directivos y jugadores con contratos millonarios Mientras tanto, la nueva liga, en su círculo ha ido poco a poco arreglando sus desperfectos Ellos están en una etapa de selección siguiendo al pie de la letra los protocolos trabajando en silencio y dando un buen ejemplo de cómo se puede crear un proyecto en medio del peor año en décadas Es por eso que hoy te presento la agonía y la irresponsabilidad de la Liga MX en el Torneo Guardianes 2020 Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo Te divertirás, te lo aseguro Por semanas, el tema pandémico es un suceso que debe estar en tema de conversación de cualquier persona porque no son cosas triviales La situación es compleja no solo para las instituciones empresas, sino para las personas de a pie Pero sabemos que en México hay otras prioridades que el tema de salud Sin embargo, recordemos que las empresas están hechas de los obreros, trabajadores que salen a ganarse el pan y si estos no están sanos la empresa puede quebrar en cualquier momento En el caso del fútbol mexicano este tema se ha venido cuestionando desde que se suspendió el torneo anterior Muchas preguntas alrededor de este circo han surgido Por ejemplo, ¿cómo pretenden regresar si la Liga no quiere invertir en protocolos sanitarios? ¿Cómo se supone que le harán para que los jugadores acaten y sigan las instrucciones de limpieza? Desde que se supo que los directivos habían decidido arrancar el siguiente torneo Se entendió un mensaje muy claro que estaba presupuestado No se puede detener la Liga por tiempo indefinido porque dinero no hay y hasta ahora se ha acarreado una seguidilla de problemas tanto financieros como de logística en algunos clubes de los cuales comentaremos más adelante Cuando se supo que la pandemia ya le había pegado a varios clubes lo único que se decidió fue seguir haciendo pruebas Algunas marcaban negativas otras positivas pero todo siempre fue confuso Hace algunos meses el gobierno mencionó que una prueba no tiene el 100% de fiabilidad por lo que prácticamente se vuelve un juego de azar para quienes dentro del gremio futbolístico sufren de este problema Tanto así que el número de personajes se ha incrementado en 86 casos oficiales dentro de la Liga MX pero ¿qué podrían ser más? Hace algunos días se supo que el equipo de Bravos de Juárez consta de 10 jugadores de la plantilla titular con esa condición mientras que el Atlético San Luis hasta ahora no registra jugadores con problemas aunque se siguen haciendo los test pero volvemos al punto no hay mucha fiabilidad en estos más si no hay organización y logística todos prácticamente se están aventando al ruedo sin saber qué hay del otro lado de las tablas El resultado de todo esto es que el partido inaugural entre Bravos y San Luis del torneo guardianes no se llevará a cabo algo que pone a pensar sobre la seguridad real que tienen los jugadores y cuerpo técnico recordemos que durante la Copa GNP tanto Luis Fernando Tena y Ronaldo Cisneros resultaron positivos así como el joven Juan José Purata de Tigres luego del partido de semifinales ante Cruz Azul además de dos jugadores celestes y otros cuantos de Santos Laguna más los que no han salido a la luz si nos damos cuenta este ha sido un efecto dominó que pareciera no tener fin y que pone en jaque no solo el inicio del torneo sino también a la salud de todos los actores misma que no se ha priorizado pero ¿cuál será el impacto de todo esto? veamos todos entendemos muy bien una cosa el fútbol es un negocio es el medio de trabajo de varias personas sin embargo pareciera que algunos equipos de fútbol están cosechando lo que algún día sembraron con sus políticas financieras ¿por qué? muy sencillo el fútbol es un negocio que podría subsistir a este tipo de circunstancias si hablamos en términos económicos por ejemplo en Alemania la Bundesliga se llevó a cabo sin ningún problema en el final del torneo anterior y con una logística pulcra y sistemática para evitar posibles problemas todo al pie de la letra acatando todas las recomendaciones sanitarias algo que quiso emular la Liga MX con el torneo GNP y además ganar un poco de dinero en patrocinios el experimento no fue tan bueno pues parece que se salió de control y que abonará al letargo de que la afición no vaya a los estadios no consuma productos y no deje una derrama económica importante por cada encuentro de la Liga MX lo cual ya es un hecho equipos como Pumas se ha mostrado preocupado y quien por cierto se ha quedado sin DT tras la renuncia de Miguel González Mitchell argumentando problemas personales pero si algo faltaba en este circo ya se dio a eso se le suman las declaraciones de Chucho Ramírez quien ha aceptado que en el tema económico el equipo no anda muy bien además de que en esta apertura 2020 se llevará a cabo sin público algo que para ellos en especial y seguro para muchos más clubes es una pérdida monetaria pues gran parte de las finanzas se deben a las entradas y al consumo en el estadio otros equipos como Necaxa y Puebla también resentirán el mismo problema pues para ellos el negocio también ha estado en parte en las entradas aunque los rayos tuvieron que hacer diversos cambios como cada semestre vendiendo jugadores clave y comprando jugadores baratos por lo que este tipo de clubes volverán a las viejas usanzas cuando en las visorías de jugadores estaba la clave de la ganancia comprar barato y vender caro en el mercado una técnica que se dejó de hacer por mucho tiempo gracias al impacto de consumir fichajes extranjeros rimbombantes de poca calidad y no darle plusvalía al talento en visorías y a los jóvenes mexicanos que han buscado un espacio en primera desde que la Liga MX empezó a comprar fichajes caros y de poca calidad se perdieron esas costumbres antes mencionadas nunca se fijó un tope salarial como en Estados Unidos o en Alemania eso ha sido una punta de lanza para que estas ligas no resientan tanto el impacto financiero que ha ocasionado el tema pandémico mientras la Liga se hunde poco a poco en este 2020 en lugar de reformar muchas cosas dentro del gremio de los dueños quienes están más preocupados por las pérdidas que por subsanar los errores cometidos en el pasado y que los han arrastrado hasta aquí ellos han decidido buscar alternativas para ganar más dinero inventando el tema del repechaje que solo hará más mediocre el torneo pues serán dos equipos de 18 los que accedan a la fase final generando más encuentros por menos espectáculo la agonía de la Liga MX es evidente pero pareciera que esto no solo es producto de un virus con corona sino del virus del dinero y de las malas decisiones el cual le está dando el gancho al hígado a quienes se creían intocables y quienes pensaron que nunca les llegaría la hora de pagar por sus fechorías otro de los estragos que se ha dado es lo que sucedió con Toluca la marca de las playeras que los patrocina no les envió el lote de los nuevos diseños por lo que se estrenará la playera hasta el último trimestre del año eso afectaría considerablemente las ganancias que el club se lleva por venta de souvenirs por lo que jugarán con su jersey del ciclo pasado o en su defecto comprar un lote de uniformes en el mercado toluqueño Hace algunas semanas la Secretaría de Salud había dicho que la Liga MX podría llevarse a cabo siempre y cuando no fueran más de 300 personas en el estadio y todos en una sana distancia siguiendo los protocolos necesarios y las recomendaciones sanitizar el inmueble la pelota la llegada de los jugadores por separado entrenamientos a distancia necesaria uso de cubrebocas o sea prácticamente un sistema quirúrgico de seguimiento al pie de la letra para que los juegos se lleven a cabo sin embargo los clubes no se han preocupado por eso siguen haciendo las cosas como si nada pasara se siguen festejando goles se siguen abrazando danzando en el área cada que hay un tiro de esquina y la misma liga ni siquiera sanciona o se muestra enérgica en ese aspecto en pocas palabras no se siguen los protocolos necesarios desencadenando contagios innecesarios sinceramente podríamos decir que este torneo tal vez no pueda terminarse si siguen esa tendencia la realidad y las estimaciones apuntan que en pocas semanas los casos podrían ser exponenciales dicho esto y en ese sentido la liga MX tendrá un golpe muy fuerte en todas sus aristas si vemos el aspecto económico algunos clubes no soportarán quedarse sin jugar seis meses pues sus finanzas ya penden de un hilo muy delgado y más aquellos con poca o una volátil solvencia económica ahora si nos ponemos a pensar en lo que sucederá en el inframundo de la liga de expansión entonces prácticamente podríamos vaticinar que muchos clubes tendrán pérdidas estratosféricas pues a pesar de que en este caso les dieron 20 millones de pesos a cada club esa cantidad simplemente no alcanzará si los juegos no se llevan a cabo la liga MX está contra la espada y la pared gracias a las terribles decisiones de los dueños de los clubes quienes ven atentado su negocio el cual podría dar un giro de 180 grados quizá si los dueños se hubieran blindado recortado un poco los salarios llegando a acuerdos no jugando la copa GNP trabajando a sana distancia si hubieran sido enérgicos en protocolos sanitarios y logística otra cosa hubiera sido quizá no estaríamos hablando de un escenario apocalíptico donde una vez más el fútbol está en la tablita del fracaso porque tal parece que necesita que el niño se caiga al pozo como dice el dicho para que este se tape la irresponsabilidad de todos los personajes por tratar de salvar su negocio es aberrante aunque al final como lo tratamos al inicio de este video sin actores en una empresa esta siempre tiende al fracaso para rematar este video y haciendo un pequeño análisis comparativo entre lo que se hace aquí y allá entre la guerra de las ligas volteamos a ver lo que sigue haciendo la nueva liga que en este caso se ha mantenido muy al margen de los reflectores por ahora ellos siguen trabajando de manera más ordenada pues sus variables no son tan complejas en diversas imágenes y videos se les ha visto que la liga del balompié mexicano ha seguido muy bien los protocolos de sanidad se han hecho algunas visorías de talento donde hasta ahora no se han reportado problemas y eso es una buena noticia porque al menos ellos han entendido que el fútbol puede desarrollarse de manera organizada se han dado a conocer tres nuevos clubes como los leones dorados de la ciudad de méxico san jose de gracia en michoacán y los cabos fc tres franquicias más a la lista de los clubes que estarán presentes en el inicio de este campeonato el 18 de octubre aunque se ha dicho muy bien que si las situaciones del tema sanitario lo permiten el campeonato empezará pues esta liga ha dicho que se necesita gente en los estadios sí o sí una apuesta muy temeraria ya que no se vislumbra por ahora una mejoría o un cambio de semáforo en la zona donde el público en general puede asistir a un evento masivo sin embargo si la fecha no se da el inicio del torneo se aplazaría pero mientras seguirían las visorías de los nuevos talentos y la contratación de jugadores que quedaron desplazados y rezagados en la liga MX prácticamente la logística de esta liga hasta ahora ha estado bien estructurada ahí es donde radica el punto de inflexión entre una y otra mientras la poderosa liga MX puja por empezar un campeonato que tiene muchas variables en contra para solventar las arcas que por mucho tiempo se han visto en abundancia la nueva liga se prepara en lo mental y en atraer calidad de producto por ahora podemos concluir luego de todo este circo de a tres pesos que la liga MX sigue jugando con fuego no dudamos que un buen sector de la afición quiera ver espectáculo en la cancha y están en todo su derecho de exigir pero si los clubes y los directivos no ponen de su parte esto seguramente terminará en una carnicería sanitaria que puede dejar secuelas a largo plazo y un fracaso inequívoco de una liga sin pies ni cabeza la realidad es esa y quizá no haya vuelta atrás pero dime ¿crees que el torneo Guardianes 2020 se lleve a cabo en su totalidad o está destinado el fracaso? deja tus respuestas aquí abajo recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones mi nombre es Guillermo Antonio nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!